Vamos a empezar las actividades el día lunes 28 con actividades en la Plaza Pringles. Una mesa donde va a haber las actas de donación para que se acerquen todas las personas que ya tienen su decisión tomada para registrarlo. Aquellas que tienen alguna duda pueden acercarse, se les va a aclarar dudas. El día 29 en el Hospital San Luis, ahí se va a reconocer al Hospital San Luis y a profesionales de diferentes servicios por ser un hospital donante, por ser un hospital que genera órganos que posteriormente van a ser trasplantados y por ser un hospital que obviamente ha salvado muchas vidas en los últimos 10 años con la donación de órganos. Lo mismo se va a hacer el día 30, que es el Día Nacional del Donante, en el Hospital Juan Domingo Perón. Un reconocimiento a ambas instituciones, que en la provincia son las instituciones que netamente generan los donantes. Y el día 31 vamos a hacer una actividad en la Plaza Pedernera, en la ciudad de Villa Mercedes, donde también va a haber mesas donde se van a aclarar dudas a todas las personas y a aquellas que quieran registrar su decisión. El color verde es el color internacional de la donación de órganos. Va a estar iluminada Terrazas, Elito, y también la Secretaría de Turismo de color verde para esas fechas, y Elito y Terrazas todas las semanas. El día 30 de mayo se conmemora en la primera mujer trasplantada que pudo quedar embarazada gracias al trasplante y dar a luz a un bebé, que ese bebé hoy en día es una persona mayor ya. La comunidad cada vez está más voluntaria y más generosa con la donación de órganos, tiene menos mitos y miedos, pero bueno, es un trabajo que hay que seguirlo haciendo, mantener una buena información para que la gente tome la decisión, o sea, nadie obliga a nadie a decidir sobre sus órganos, pero que tome la decisión con la mejor información posible. Gracias por ver el video.